Andale, güerita, andale, güerita, vámonos a lo organal A cortar pitallas, a cortar pitallas, comenzando a madurar Andale, güerita, andale, güerita, vámonos a lo organal A cortar pitallas, a cortar pitallas, comenzando a madurar A una calandrea amarilla se le cayeron las plumas Las mujeres pagan más, no todas no más algunas A una calandrea amarilla se le cayeron las plumas Las mujeres pagan más, no todas no más algunas Más grande, más grande y más grande Más grande y más grande Que toda mi vida Es algo más fuerte Más fuerte y más fuerte No puedo creer que te voy a hacer Hoy que estoy enamorado El sueño que me da sufrir Que triste y agonía Es fuerte y caído Vuelve a caer Que suerte la mía Estar tan perdido Y volver a perder Vuelve a caer Vuelve a caer ¡Vuelve a caer! ¡Vuelve a caer! ¡Vuelve a caer! Puedes subir el video Y de tu chiquito Ven más a liar ¡Venga! ¡Venga!